Mientras no me pare... Vale. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Templo de la serpiente. El penor. Ahí está. Vale. Hola, chefe. No, no, no. Vale. No, no, no. No, no, no. Hola. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No había visto nunca nada igual a esa esquirla que llevaba el penor encima. Podría serme útil. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Tengo que crear la guerra civil. Por todos los sitios que sean principales, tengo que salir del sitio teniendo una guerra. Lo tengo decidido. Tampoco hay más sitios, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No sé si mejorar la espada cada dos niveles o cada cinco. Es que cinco va a ser mucho, creo. Lo va a hacer cada dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo que convenga venerar a Tizio. No, 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 no. No, 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 no ¿Ve? A este lo tengo que matar ya. Vale. Una vez muerto este, ya es fácil. Vale. Ataca. Menos mal que no ha atacado. Vale. Por favor. Vale. Joder, pues sí que es difícil... ...de crear una guerra. Como es el Estevador. En verdad, está a punto de estallar. Si te das cuenta. Con esta zona de aquí... ...si es una zona importante... ...ten tragueras. ¡Venga, una polla! Ya fui a por él, ya lo maté No, 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 no No, 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 no El líder es vulnerable ahora Vale, me lo guardo A ver Guardado Sí, ya lo maté, ya lo maté Hora de moverse La verdad es que no sé cómo no he caído Bueno, sí, porque no había leído Espero que este oráculo dé mejores noticias que el de Esparta Qué va, qué va Ah, tonto no da el dinero ¿Qué ha pasado? Y menos ahora que lo único que me genera dinero se podría decir que es Twitch ¿No te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses que casi siento a Polo ¿Cómo te ha ido con el penor? Luego te lo cuento en privado ¿Quién es este? Un peregrino sin más Acaba de ver al oráculo Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen Bien Lo es Me ha dejado con más preguntas que antes El oráculo fue así para ti Decías la verdad Es realmente la lanza de Leónidas Quizás te haya mencionado Te agradecería que fueses un poco más discreto Es que parecía que le interesaban las leyendas Como a ti Creía que os llevaríais bien ¿Cómo? Otro movimiento y tendrás la lanza en el cuello Dime tu nombre También le dije que podrías ponerte a la defensiva Soy Heródoto Un contador de historias O eso era La guerra nos lleva a extremos impensables Eso es verdad ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas Nos hemos propuesto terminar con esta guerra No, no lo maté No maté al lobo No era personal La guerra lo es Barnabás De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra Así es Pero en Delfos sucede algo extraño Guardias en cada esquina Gente rechazada Tengo que hacer preguntas a la Pitia Pero qué cola Seré una anciana para cuando llegue a ella Es una broma Pero si llevas encima más hojas que un bosque No he venido en busca de problemas ¿Problemas? Tú camina ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo Pero si las cosas se desmadran Será culpa tuya, Barnabás ¿A que impresiona tanto como te había dicho? ¿Pero esto qué es? No He venido a ver a la Pitia Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar, poniéndote en fila ¿Acaso tengo pinta de guardar alguna fila? Que creo que ha pillado la indirecta Hombre, pues Pensando que estamos 400 años Lo veo complicado No lo sé La luz que ilumina las tinieblas Porque no sé qué Qué barrabas se habla en la Biblia Pero solo podrás hacer una Pero estamos en la antigua Grecia Habla tú que buscas la verdad Perdí a mi madre siendo yo muy joven Tengo que encontrarla ¿Dónde está? ¿Eres tú? La de mis visiones La niña de la montaña ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte Ya ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé En causos no te acobardaste ante el sacerdote Una criatura y su familia viven hoy gracias a ti ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz Por favor Vengo de muy lejos Seguro que tienes las respuestas que busco Niña de la montaña El culto de Cosmos tiene infinidad de espías Te van a matar ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! No ha respondido a mi pregunta La Pitia no hablará más este día No me prensumí de aquí sin respuestas Van a matar a la Pitia ¿Hero... Heródoto todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabas? Ha regresado a vuestro barco No te veo muy conforme con la profecía Ella sabía ¿Quién era yo? Es la Pitia Su trabajo consiste en hacer como que te conoce No lo estaba fingiendo Dijo que me había visto de pequeña en una montaña ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña Mi vida comenzó y terminó en esa montaña Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho Intentaba avisarme ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de Cosmos ¿Te resulta familiar? He oído algo Una secta, al contrario que otras Con la vista en Delfos No le di importancia La Pitia parecía tener miedo Los guardias se la llevaron ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos Si esta secta ha corrompido a la Pitia Son noticias terribles ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella Tengo que hablar con ella cuando no esté tan... Protegida Eso va a requerir intervención divina Siempre está protegida Bueno, divina o de espada Encontraré la casa de la Pitia Y conseguiré respuestas Recuerda, Cassandra De poco sirve la fuerza bruta En las tareas más sutiles Que se le quedó ¿Sí? 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 Bueno, divina o de espada ue